Y suas y canchinas, hermosas, radiantes como siempre Y nos complacemos en presentar A dos hermosuras de nuestros Santiago señores Aquí están nosotros, ya obliga el escenario Las chicas amables A ver los varones, un silbido para chicas amables Chicas amables, muy buenas noches Bienvenido al gigante aniversario de Angélica Gómez Muchísimas gracias Gerson ¿Cómo estamos mi huancayo de ello? Un añito más, llegando a las huas y canchinas de oro Las chicas amables, este maravilloso aniversario 30 años de vida artística de nuestra colquina de oro Angélica Gómez, a nivel nacional, internacional Haciendo conocer sus canciones Y el día de hoy, celebrando a lo grande En el local Molino de Chilca como todos los años Maestros, maestros internacional Nueva Sociedad Huancayo Vamos a seguir bailando Y ahora si quiero preguntar ¿Dónde está la manchita más alegre? Arriba la bracita, la manchita más alegre Los brazos, arriba Los brazos, arriba Y esta primicia te dice Las chicas Ya no tienes derecho Chicas amables Pero si quiero escuchar a todo el mundo cantar Lo cantamos, Ixá Y ya no me molestes más Déjame vivir mi vida Ya no me molestes más Antes de explicar Cantamos chicas Ya no me molestes más Déjame vivir mi vida Y ya no me molestes más Antes de explicar Díaz ese corito Si yo tomo Si yo me voy mi flota Y si yo me duele No me importa Ahora porque tú Me decís más perderte Si yo tomo Si yo me duele No me importa Porque me dejaste Vamos bailando Si yo tomo Si yo me duele No me importa Y si yo me duele No me importa Ahora porque tú Me decís más perderte Y yo tomo Si yo me duele No me importa Y si yo me duele No me importa Porque me de esa luz Y donde está La hermosa familia De San y Paco Arriba San y Paco Arriba San y Paco Y lo cantamos Volumen por favor Sabadice Y ya no me molestes más Déjame vivir mi vida Y ya no me molestes más Anda sin desfruta Dejamos, cantamos Y ya no me molestes más Lo va a irse Ya no me molestes más Ya no me molestes más Anda sin desfruta Esa movidita Si yo no me molestes más Y si yo no me molestes más Y si yo no me molestes más Ahora porque tú Vienes y me perdí Si yo no me molestes más Y si yo no me molestes más Porque me molestes más Y ya no me molestes más Y ya no me molestes más Y ya no me molestes más Cantamos, vamos, cantamos Es el derecho que me molestes Y con qué derecho me molestes más Es el derecho que me molestes Desde que yo te molestes más Y esa vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Vuelta, vuelta, vueltacita Y esta bonita canción Con mucho cariño Para toda la hermosa familia de Huancelos Arriba el canimato Y las chicas amables Y arriba Huancabelita ¿Dónde está Huancabelita? Arriba los brazos Ya vueltacita Textiles, pulman, zapatillas, punto B Y ahora sí, papá Cambiamos de nota Y se vienen los regalos ¿Dónde está Inesita Yaranga Con los regalos? Vamos con los regalitos Cambiamos de nota, papá Vamos a hacer saúl 6 Y a ver, papacito Vamos a cambiar de nota re menor Y se vienen los regalos Vamos a seguir bailando todo Montaño Todo el distrito de Chile Y allá está Internacional Nueva sociedad Huancabelita Y esta canción que dice Ya son las 4 de la mañana Uy, uy Si llegas a las 6 Pierdes tu cosita Y dice Juan Carlos López Y lo cantamos Vamos a cantar Este hermoso Lazo Santiago Y ya son las 4 de la mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llega al borracho Vamos, chicas Seguramente ¿Qué pasa? Algo que me está se busca Báilate Báilate Si tú me ganas Es una traición Ya verás, ya verás Cómo te arranco Cómo te vuelvo Y no pasa nada Encima que yo no te arranco La verdad Si tú me ganas Es una traición Ya verás, ya verás Cómo te arranco Cómo te vuelvo Y no pasa nada Encima que yo no te arranco La verdad Progresó Guaribamba Progresó Guaribamba Progresó Guaribamba Qué bonita Y así se baila Con Angélica Gómez Feliz aniversario Y dónde están los regalitos Y gracias a la alma ¿Y cómo dice? Seguimos, seguimos todos Y ya son las 4 de la mañana Vamos, chicas Cómo te van a pasar Cómo te van a pasar Cómo te van a pasar Seguramente Algo me está sepultando Cariño Se vienen los regalos Si tú me ganas Es una traición Ya verás, ya verás Todo se arranco Cómo te vuelvo Y no pasa nada Encima que yo no te rompo La verdad Si tú me ganas Es una traición Voy a seguir bailando Y llegaron los regalos De parte De Inversiones y Aranga Levanta los brazos Cosas de aseo Para que vayan A bailar el Taita Shanty Bien limpiecitos ¿Quién quiere su regalo? Levanta los bracitos Por donde regalamos Vamos a regalar Para que vayan bien bañaditos Bien sentidraditos A bailar el Taita Shanty Levanta los bracitos Por donde regalamos ¡Celo! ¡Fuerte! Escucha, escucha, escucha Levanta los bracitos A bailar el Taita Shanty El Inversiones y Aranga Podemos poder ¡Nos vemos! ¡Fuerte! 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 El Inversiones y Aranga El Inversiones y Aranga El Inversiones y Aranga Podemos poder A ver si hay uno con el Samuel Vilches. Yo te quiero, yo te amo solo para mí. Tú me sigas perdido. Yo te quiero, yo te amo solo para mí. Tú la curada es mi corazón. Lo cantamos. Yo te quiero, yo te amo solo para mí. Tú me sigas perdido. Yo te quiero, yo te amo solo para mí. Tú la curada es mi corazón. Y ese corazón. Es el corazón de mi mujer. Sí. Escúchalo. Este corazón de mi mujer. Esa, 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 esa. Este corazón de mi mujer. Fuerte. Este corazón de mi mujer. Las cosas de mi mujer. Vamos bailando todos. Anita Mayma. Nuestra maquilladora profesional. Y vamos a ser presentes. Gerson. Vamos a ser presentes. Esto es presente para nuestra colina. de oro, Angélica Gómez. De parte de la familia Camarena. Uy. Por jauna. Contamos Gerson. A ver. 100, 200, 300, 500, 500 soles. 500 soles para Angélica Gómez. Y yo te quiero, yo te amo solo para mí. Tú me sigas perdido. Y lo cantamos. Yo te quiero, yo te amo solo para mí. Tú la curada es tu corazón. Canta todas, chicas. Y yo te quiero, yo te amo solo para mí. Tú me sigas perdido. Y yo te quiero, yo te amo solo para mí. Tú la curada es tu corazón. What's up? Ahora. A este corazón tan amigable. Ahora. A este corazón tan amigable. 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 Esa bolivita. Y esa bolivita. Vamos a ir todos. A este corazón tan amigable. A este corazón tan amigable. A este corazón tan amigable. Y el 25 de agosto está llegando nuestra coltina de oro a Jaume. Muchísimas gracias internacional. Nueva sociedad. Guajario. Gracias a la familia Camarena. A los sobreventidos otros chingueros. A los que nos han mirado. Estamos todos. A los que nos han mirado. A los que nos han mirado. Escúchelo. Hay que manejarlo con tus ojos. Escucha, escucha, escucha. A los sobreventidos otros chingueros. Vamos, chicas. Hoy que nos han mirado en la espina. Ellos son tan amigable. A los que nos han mirado. Hay que manejarlo con tus ojos. Y las monas. Arriba. Y las monas. Arriba. Y las monas. Arriba. Chicas amables. Gracias. Y las tradiciones. Muchísimas gracias, Guajario. Gracias internacional. Nueva sociedad, Guajario. Nos vamos bailando. Todos, todos. Se viene Rocío del centro. Debe estar listo. Muchas gracias. ¿Dónde están las palmas para nuestras huasicas? En China se oró. Gracias, Obitila. Gracias, Gisela. Las chicas amables. Cada día más hermosas estas chicas. Año y año.